Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 22 de septiembre. Ezequiel, capítulo 40. Transcurría el año 25 del exilio, cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirándose al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi a un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo, Hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para esto se te ha traído aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. Entonces vi un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara de tres metros, que le servía para medir, y midió el muro, el cual tenía tres metros de ancho por tres metros de alto. Luego se dirigió a la puerta que mira hacia el oriente. Subió sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual medía tres metros de ancho. Cada celda lateral medía tres metros de largo por tres metros de ancho. Entre las celdas había un espacio de dos metros y medio. El umbral junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo medía tres metros. Luego midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y medía tres metros. Midió el vestíbulo de la puerta que daba al templo y este medía cuatro metros. Sus pilares eran de un metro de ancho. A cada lado de la puerta que daba al oriente había tres celdas del mismo tamaño. A su vez, los pilares que estaban a los lados tenían la misma medida. Aquel hombre midió también la entrada de la puerta y tenía cinco metros de ancho por seis metros y medio de largo. Delante de la entrada de cada celda había un pequeño muro que medía medio metro de ancho por lado. Cada celda medía tres metros de ancho por tres metros de largo. Luego midió la puerta, desde el techo de una celda hasta el techo de la celda de enfrente, y entre una y otra abertura había una distancia de doce metros y medio. Luego midió el vestíbulo, que era de diez metros. El vestíbulo daba al atrio, que lo rodeaba por completo. Desde el frente de la puerta de entrada hasta la parte interior del vestíbulo. El corredor tenía una extensión de veinticinco metros. En torno de las celdas y de los pilares había ventanas con rejas que daban al interior. También en torno al vestíbulo había ventanas que daban a su interior. Sobre los pilares había grabados de palmeras. Luego el hombre me llevó al atrio exterior. Allí vi unas habitaciones y un enlosado construido alrededor del atrio. Las habitaciones que daban al enlosado eran treinta. Este enlosado, que estaba en el piso inferior, bordeaba las puertas y correspondía a la longitud de las mismas. Luego midió la distancia desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior. Y al este y al norte la distancia era de cincuenta metros. El hombre midió el largo y el ancho de la puerta que daba hacia el norte, es decir, hacia el atrio exterior. Sus celdas, que también eran tres de cada lado, mas sus pilares y su vestíbulo, tenían las mismas medidas que la primera puerta. 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían las mismas medidas que las de la puerta oriental. A esta puerta se subía por medio de siete gradas y su vestíbulo estaba frente a ellas. En el atrio interior había una puerta que daba a la puerta del norte, al igual que en la puerta del este. El hombre midió la distancia entre las dos puertas y era de cincuenta metros. Luego me condujo hacia el sur y allí había una puerta que daba al sur. Me dio las celdas, los pilares y el vestíbulo y todos estos tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo también tenían ventanas a su alrededor, al igual que los otros, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. También se subía a la puerta por medio de siete gradas y frente a ella estaba su vestíbulo. Los pilares a ambos lados tenían grabados de palmeras. El atrio interior tenía una puerta que daba al sur. El hombre midió la distancia entre una puerta y otra en dirección sur y era de cincuenta metros. Luego me llevó por la puerta del sur hacia el atrio interior. Me dio la puerta del sur, la cual tenía las mismas medidas que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que las anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. En su derredor había unos vestíbulos de 12 metros y medio de largo por 2 metros y medio de ancho. Su vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Sus pilares también tenían grabados de palmeras. A esta puerta se llegaba subiendo ocho gradas. También me llevó al atrio interior que daba al oriente y midió la entrada y medía igual que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Los pilares tenían a cada lado grabados de palmeras y a esta puerta se llegaba subiendo ocho gradas. Luego el mismo hombre me llevó a la puerta del norte y la midió. Esta tenía las mismas medidas que las otras. También tenían celdas, pilares, vestíbulo y ventanas a su alrededor y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Su vestíbulo miraba hacia el atrio exterior. Los pilares tenían grabados de palmeras a cada lado. A esta puerta se llegaba subiendo ocho gradas. Había una sala que se comunicaba con el vestíbulo de cada puerta. Allí se lavaba el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había cuatro mesas, dos de cada lado, donde se mataba a los animales para el holocausto, para la ofrenda por el pecado y para la ofrenda por la culpa. Fuera del vestíbulo, por donde se subía hacia la entrada de la puerta norte, había otras dos mesas, y al otro lado del vestíbulo de la puerta había otras dos mesas. De manera que había cuatro mesas de un lado de la puerta y cuatro del otro, es decir, ocho mesas en total, donde se mataba a los animales. Para el holocausto había cuatro mesas talladas en piedra, que medían 75 metros de largo por 75 metros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas se colocaban los instrumentos con que se mataba a los animales para el holocausto y otros sacrificios. Colocados en el interior, sobre las paredes en derredor, estaban los ganchos dobles, que medían unos 25 centímetros de largo. Sobre las mesas se ponía la carne de las ofrendas. En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, había dos alas. Una de ellas estaba junto a la puerta del norte que daba al sur, y la otra estaba junto a la puerta del sur que daba al norte. Aquel hombre me dijo, La sala que da al sur es para los sacerdotes que están encargados del servicio en el templo, mientras que la sala que da al norte es para los sacerdotes encargados del servicio en el altar. Estos son los hijos de Sadoc, y son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. El hombre midió el atrio, que era un cuadrado de 50 metros de largo por 50 metros de ancho. El altar estaba frente al templo. Entonces me llevó al vestíbulo del templo y midió sus pilares, y cada uno medía dos metros y medio de grueso. El ancho de la puerta era de siete metros, mientras que las paredes laterales de la puerta medían un metro y medio de ancho. El vestíbulo medía seis metros de largo por diez metros de ancho, y se llegaba a él por una escalera de diez gradas. Junto a cada pilar había una columna. Ezequiel, capítulo 41 Luego el hombre me llevó al templo y midió los pilares, los cuales tenían tres metros de un lado y tres metros del otro. El ancho de la entrada era de cinco metros, y cada una de las paredes laterales medía dos metros y medio de ancho. También midió la nave central, la cual medía 20 metros de largo por diez de ancho. Después entró en el recinto interior y midió los pilares de la entrada, los cuales eran de un metro cada uno. La entrada medía tres metros de ancho, y las paredes laterales de la entrada medían tres metros y medio. Después midió la longitud del recinto interior, que era de diez metros de largo. Su anchura era de la misma medida. Entonces me dijo, Este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo, que era de tres metros de espesor. Las alas alrededor del templo medían dos metros de fondo. Estas alas laterales estaban puestas una sobre otra, formando tres pisos. En cada piso había tres alas. Alrededor de todo el muro del templo, había soportes que sobresalían para sostener a las alas laterales, de modo que no estuvieran empotradas en el muro del templo. Las alas laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. La estructura alrededor del templo estaba construida en niveles ascendentes, de modo que, a medida que se subía, las alas de arriba adquirían mayor amplitud. Una rampa subía desde el piso inferior hasta el superior, pasando por el piso intermedio. También vi que alrededor de todo el templo, había una plataforma elevada que servía de base para las alas laterales. Esta base medía tres metros de altura, la pared exterior de las alas tenía un espesor de dos metros y medio, y entre las alas laterales del templo y las habitaciones de los sacerdotes que rodeaban el templo, quedaba un espacio libre de diez metros de ancho. Las alas laterales se comunicaban con el espacio libre por medio de dos entradas, una al norte y otra al sur. El ancho del espacio libre alrededor de las alas laterales era de dos metros y medio. El edificio que por el lado oeste quedaba frente al patio medía treinta y cinco metros de ancho, con un muro de dos metros y medio de ancho, por cuarenta y cinco metros de largo. El hombre midió el templo, el cual tenía un total de cincuenta metros de largo. También el patio con el edificio adyacente y el muro medían cincuenta metros de largo. El ancho de la fachada del templo, más la parte del patio que da hacia el este, medía cincuenta metros. Luego midió la longitud del edificio posterior del templo que daba al patio, junto con las galerías de ambos lados y medía cincuenta metros. La nave interior del templo, los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas con rejas y las galerías alrededor de los tres pisos, comenzando desde la entrada, estaban recubiertos de madera por todas partes. De arriba a abajo, todo estaba recubierto, incluso las ventanas. Desde la entrada hasta el recinto interior y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, en el interior y el exterior, se alternaban los grabados de querubines y palmeras. Cada querubín tenía dos rostros, uno de hombre y otro de león. Cada rostro miraba hacia la palmera que tenía a su costado. Alrededor de todo el templo podían verse los grabados de estos querubines. Desde el suelo hasta la parte superior de las puertas, había grabados de querubines y palmeras sobre todas las paredes del templo. Los postes de la entrada al templo eran cuadrados, y frente al lugar santísimo había algo que parecía un altar de madera, el cual medía un metro y medio de alto, por uno de largo y uno de ancho. Sus esquinas, la base y sus costados, eran de madera. El hombre me dijo, Esta es la mesa que está delante del Señor. Tanto el templo como el lugar santísimo tenía puertas dobles. Cada puerta tenía dos hojas, dos hojas giratorias para cada puerta. Sobre la puerta del templo había grabados de querubines y palmeras, como los que había en las paredes. En la fachada del vestíbulo, por la parte exterior, había un alero de madera. Sobre ambos lados del vestíbulo, había ventanas con rejas y con grabados de palmeras. Las alas laterales también tenían aleros. El hombre me sacó al atrio exterior, en dirección al norte, y me hizo entrar a las habitaciones que estaban hacia el norte, frente al patio cerrado y frente al edificio detrás del templo. Todo esto medía 50 metros de largo por el lado norte y 25 metros de ancho. Frente a los 10 metros del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior, había en los tres pisos unas galerías, las cuales quedaban unas frente a las otras. Frente a las habitaciones había un pasillo interior de 5 metros de ancho y 50 de largo. Las puertas de las habitaciones daban al norte. Las habitaciones del piso superior eran más estrechas que las del piso interior y las del piso intermedio, porque las galerías les quitaban más espacio a las de arriba. Las habitaciones en el tercer piso no tenían columnas como las habitaciones del atrio, y por eso eran más estrechas que las del piso intermedio y las del piso inferior. Había un muro exterior que corría paralelo y de frente a las habitaciones del atrio exterior, el cual medía 25 metros de largo. Las habitaciones que daban al atrio exterior medían 25 metros, mientras que las que daban al frente del templo medían 50 metros. A las habitaciones del piso inferior se entraba por el atrio exterior, es decir, por el este. Por el lado sur, a lo largo del muro del atrio, frente al patio y frente al edificio detrás del templo, había unas habitaciones. Tenían un pasillo frente a ellas, como el de las habitaciones de la parte norte. A su vez, tenían la misma longitud, el mismo ancho, las mismas salidas, las mismas disposiciones y las mismas entradas. Bajo las habitaciones que daban al sur, frente al muro que daba al este, que era por donde se podía entrar a ellas, había una entrada al comienzo de cada pasillo. El hombre me dijo, Las habitaciones del norte y del sur, que están frente al patio, son las habitaciones sagradas. Allí es donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las ofrendas más sagradas. Allí colocarán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque es el lugar santo. Cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán al atrio exterior sin dejar antes las vestiduras con que ministran, porque esas vestiduras son santas. Antes de acercarse a los lugares destinados para el pueblo, deberán vestirse con otra ropa. Cuando el hombre terminó de medir el interior del templo, me hizo salir por la puerta que da al oriente y midió todo el contorno. Tomó la vara para medir el lado oriental y este midió 250 metros. Después midió el lado norte y también medía 250 metros. Luego el lado sur, 250 metros. Luego se volvió hacia el lado oeste y lo midió, 250 metros. El hombre tomó las medidas de los cuatro lados. La zona estaba rodeada por un muro que medía 250 metros de largo por 250 metros de ancho. Este muro separaba lo sagrado de lo profano. Aprián el hombre tomó las medidas de los cuatro lados. Con el padre del hombre tomó as brev